Hoy les envío un mensaje a todos los sectores y lo ratifico aquí frente a Bolívar. A los empresarios industriales, a los empresarios del comercio, a los empresarios de la finanza, les digo, pónganse a derecho, respeten al pueblo. Pero también les digo, nada ni nadie me va a detener en esta nueva etapa. Y si ustedes siguen practicando la economía criminal, entonces me van a obligar a tomar decisiones radicales de fondo y pido al pueblo que me acompañe en una nueva etapa, donde será inevitable radicalizar una revolución que tiene derecho a vivir, a existir, a un pueblo que tiene derecho a su felicidad. O es por las buenas, o es por las malas. Pero de que va a ser, va a ser. Yo comprometí mi ser. Y cuando comprometí mi ser, los comprometí a todos. De que nosotros este año logramos en la felicidad económica de nuestro pueblo, o se nos va la vida en ello. Y lo vamos a lograr. Tengan la seguridad absoluta, que por las buenas o por las malas, lo vamos a lograr junto a nuestro pueblo. Son las batallas de hoy. Ni sanciones han podido ni podrán con nosotros. Quizás nos hagan el camino más difícil. Si nos secuestran 1.400 millones de dólares, como nos tiene secuestrado la Unión Europea, NeuroClear, con la orden del gobierno de Estados Unidos, quizás no las hagan más difícil. Nos quitan 1.400 millones de dólares, que era para importar medicina y alimento. Y ahí está secuestrado. Muy bien. ¿Cómo respetan ustedes los derechos humanos? Pero ni con eso nos van a detener. Si nos anulan cuentas bancarias, buscaremos alternativas. Estamos encontrando alternativas. Y esas alternativas hay que explicárselas al pueblo. Una nueva economía debe surgir de la agresión imperialista, y de la economía criminal, y la agresión interna de la guerra económica. Una nueva economía. Yo siempre lo he dicho. ¿Fácil será? No. Pero lo haremos. Ténganlo asegurado ustedes, que más temprano que tarde, nosotros veremos el resurgimiento de una economía sin lugar a dudas que supere las limitaciones de la crisis en que han metido a Venezuela el capitalismo y las capitalistas criminales que andan por ahí aumentándole los precios a la gente. Yo ando en la calle, ustedes saben. El jueves pasado decreté un aumento del 200% de los salarios. Así, de un día para otro, en un momento. Decreté el aumento de las pensiones y el bono de guerra. Decreté el aumento significativo, sustancial, de los bonos de hogares de la patria que le llegan a 6 millones de familias. Y así por el estilo, buscando las formas de proteger el ingreso, el viernes amanecieron todos los precios remarcados. Y si un producto te costaba un millón de bolívares, te lo cobraron en 3, 4 millones. ¿Y qué justifica eso? Yo le pregunto al pueblo, porque el pueblo está bien informado y debe estar bien orientado. Si el producto estaba en el anaquel, ¿qué pasó en la noche, en la madrugada, para que amaneciera con otro precio? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Economía criminal. Guerra económica. ¿Cómo vencemos esa guerra? ¿Cómo la vence el pueblo todos los días? Yo cuido los empleos, creo los empleos, cuido los salarios, cuido los estatiques, las pensiones, los bonos. Hago la gran inversión de protección, bueno, de la salud, la educación, la vivienda, la protección social. ¿Qué buscan los dueños de los automercados, los supermercados y las cadenas distribuidoras y mayoristas? ¿Qué están buscando en Venezuela? ¿Qué buscan, Mario? ¿Qué buscan? La paz, la tranquilidad económica, la satisfacción de las necesidades, la felicidad de la gente. ¿Buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando? ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Hoy le hemos dado una advertencia muy clara y la quiero hacer aquí en el Panteón Nacional en este día bicentenario porque decir bicentenario del Correo Lorineco es decir bicentenario del combate, ¿verdad? la espada al aire la lanza al frente la convicción profunda y el combate diario por la victoria eso es decir bicentenario y con el espíritu bicentenario yo les digo a los dueños de esas distribuidoras mayoristas sistemas de abasto en superabasto pónganse a derecho les doy una oportunidad o cumplen con la ley de política de precios acordados o respetan los mecanismos de fijación de precios o la revolución tomará medidas radicales y después no se quejen después no nos acusen de dictadores se los digo con moral porque tengo moral porque protejo al pueblo y porque ustedes son unos sinvergüenza unos verdaderos sinvergüenza los que le aumentan los precios sin justificación comercial sin justificación de costo porque si este libro estaba hoy a 500 mil bolívares en el stand y maduro decretó y el pueblo aplaudió feliz los aumentos de la gran misión hogares de la patria de los bonos para las personas con discapacidad del bono chamba juvenil se lo lleve a 3 millones los muchachos de los salarios de las tablas de salario de administración público militares médicos médicas que justificación que a las 8 de la mañana cuando llega el comprador del libro el libro cuesta 4 millones que justificación tiene yo le hablo claro al pueblo y allí es donde tenemos que dedicar nuestra energía nuestro esfuerzo regularizar la economía normalizarla recuperarla y así como hemos logrado milagros con el esfuerzo la conciencia y la buena voluntad nosotros vamos a lograr el milagro económico y lo digo estoy dispuesto a hacerlo por las buenas o por las malas siempre con la constitución y el pueblo por delante siempre con la constitución y el pueblo por delante vicepresidente de economía Tarek El Aysan ministro del equipo económico hemos venido afinando el programa económico para la estabilización el crecimiento y la prosperidad y cada día que pase vamos a ir tomando acciones macroeconómicas fiscales monetarias tributarias de precios de productividad de producción y estoy seguro que este esfuerzo estoy seguro que los esfuerzos de hoy van a coronar paulatinamente de manera progresiva con victorias parciales de una nueva economía estoy seguro de eso es el gran reto de nuestra generación de la palabra Gracias.